muy buenos días tengan todos ustedes sean bienvenidos nuevamente a nuestro curso en línea desde el cap de la sede guatemal hoy vamos vamos a tener un trenzado de fresa quien va a estar a cargo del curso va a ser amner esteba y como apoyo para el curso va a ser carlos reinoso mi nombre es oscar corado creo que a todos nos conocen y vamos a arrancar este día tomamos este curso para que ustedes también tengan una opción de base harina para que ustedes tengan en sus negocios o en sus casas y quisieran agradar a su familia con un bonito y delicioso postre en estos días entonces vamos a arrancar con hambre para que nos diga qué ingredientes son los que vamos a utilizar y después ya pasamos conmigo en el tema de la forma muchas gracias oscar muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están ya sintonizando por ahí en toda la república de guatemala y también a todas esas personas que que nos ven y nos escuchan desde fuera de nuestras fronteras agradecemos mucho su fidelidad y bien como bien lo dice oscar estaremos el día de hoy trabajando un producto que le llamamos trenzado de fresa verdad este trenzado pues es una es una receta base harina sí y la figuración es un trenzado totalmente diferente al que nosotros ya conocemos verdad entonces es algo muy bonito que vamos a estar trabajando el día de hoy así que no se despegue ahí de las pantallas de sus teléfonos de su computadora verdad que este curso va a estar muy dinámico y bastante agradable verdad no sin antes también hacerles saber a todas las personas que es muy bienvenido todos los comentarios que por ahí nos puedan hacer llegar dudas consultas saludos todo verdad vamos a tomarnos ahí un tiempecito siempre para poder resolver estas preguntas mientras vamos a enfocarnos 100% en todo lo que es el proceso de elaboración de este producto verdad antes también quisiera le quisiera comentar a las personas que esta es una receta que es de un sabor casi que neutro verdad es semi dulce entonces este es un producto que usted lo puede lo puede variar conforme usted lo vaya queriendo verdad si usted quiere hacer un trenzado de fresa o un trenzado de crema bavaria o crema pastelera o bien si gusta también puede hacer este trenzado con relleno salado algún jamón pollo o alguna otra cosa como espinacas también verdad entonces es una formulación bastante especial la cual usted va a poder hacer variedades con esta mesa así que los ingredientes que vamos a estar utilizando hoy será nuestra levadura fresca azúcar harina harina panadera verdad harina suave el gallo azul leche líquida y mantequilla vamos a pasar ahorita con oscar para ver las cantidades de la formulación verdad para que usted pueda ir aprovechar a tomarle una captura de pantalla ahora si no pues también previo a iniciar el curso nosotros ya publicamos nuestra receta para que usted la pueda descargar directamente de nuestro muro de facebook adelante oscar si como ya decía vamos a pasar conmigo en el tema de la formulación y como le recomendó a menos lo vamos a tener un tiempo estipulado para todo el tema de preguntas o dudas para resolverlas y así nos enfocamos más en el curso verdad entonces vamos a pasar a nuestra formulación como siempre saben nosotros siempre trabajamos con nuestros porcentajes que esto nos ayuda a tener un producto más estándar y tener un costo más exacto verdad entonces para esta formulación vamos a utilizar harina suave gallo azul también podemos usar la harina suave sol no hay ningún problema vamos a trabajar un 100% vamos a trabajar dos libras 8 onzas levadura fresca un 2% 0.80 de onza azúcar un 10% 4 onzas mantequilla vamos a utilizar una libra que sería el 40 por ciento si ustedes quisieran sustituir la mantequilla por margarina por temas de costos también se puede hacer leche líquida un 30% vamos a utilizar 12 onzas y para nuestro relleno vamos a utilizar jalea de fresa un 5% que equivale a 4 onzas ok entonces vamos a pasar nuevamente con amner para que nos de el tema del proceso de nuestra formulación muchas gracias oscar bueno con nuestra harina vamos a hacer una pileta en nuestra mesa de trabajo aquí ya la pueden observar es únicamente harina y procedemos a agregar todos los ingredientes en el centro empezamos por levadura luego vamos por leche luego vamos por azúcar vamos a dejar hasta de último lo que es la mantequilla ya que como ustedes sabrán la mantequilla es una grasa verdad entonces nosotros no podemos incorporar la grasa con el agua no se no se puede diluir muy bien entonces no hay ningún problema hasta de último la vamos a agregar a nuestra pileta ya cuando nuestros ingredientes que agregamos acá como fue azúcar leche líquida y levadura estén totalmente disueltos ya luego entonces procedemos a lo que es agregar la mantequilla vamos a empezar entonces con la yema de nuestros dedos hacerlo así en una forma redonda verdad a modo de disolver bien lo que son los grumos de azúcar por favor esto si tiene que ir bien disuelto que no quede ningún grumo de azúcar ya que si nos queda grumos de azúcar a la hora de hornear esta azúcar se carameliza y algunos granos quedan en la superficie verdad del pan y este azúcar como bien se carameliza entonces tiende a salir como que fueran unas unas manchas verdad entonces ahí hay que tener mucho cuidado en disolver muy bien el azúcar como bien lo decía allí oscar podemos utilizar también margarina si usted lo desea verdad una margarina industrial claro que si lo puede utilizar únicamente la diferencia es la cantidad de humedad que tiene ciertas que tienen ciertos productos verdad por ejemplo la mantequilla es más suave que una margarina industrial entonces por ahí puede afectar un poquito lo que es en la consistencia de la masa entonces si utilizamos margarina y sentimos que la masa está muy dura podemos agregar un poquito más ya sea de margarina de grasa o bien el líquido en este caso que sería leche líquida si alguna persona no cuenta con leche líquida entonces venimos y agarramos el peso total de leche líquido lo hacemos en agua y a esta cantidad de agua le vamos a agregar cuatro onzas de leche líquida de leche en polvo perdón porque como ustedes pueden ver allí ya se disolvió muy bien el azúcar si lo vamos a observar entonces ya ahorita en este momento procedemos a lo que es la integración de nuestra mantequilla para todas las personas que ya ahorita en este momento tienen alguna duda por favor háganos la llegar ahí oscar está al pendiente de todas estas consultas y en un momento vamos a tomar ya y el receso para poder responder a todas estas preguntas amner tengo esta pequeña inquietud con respecto a la mantequilla veo que la mantequilla está demasiado manejable eso que se debe amner no sé si la dejas es un tiempo fuera del refrigerador antes de usarla gracias carlos si de hecho esta mantequilla nosotros la tenemos ahorita a temperatura ambiente como ustedes pueden observar está bien manejable verdad y realmente eso es lo que queremos verdad para que nuestro proceso de amasado que lo estamos haciendo en este momento a mano no nos va a costar si usted integra la mantequilla refrigerada va a estar demasiado dura entonces por ahí nos va a dar un poquito de problema a la hora de avanzar ya que no se va a integrar totalmente con la harina gracias carlos por esa duda verdad ya yo creo que a ella le respondimos a más de alguna persona que tenía esa inquietud entonces siguiendo con el proceso vamos a ir integrando poco a poco en la harina hasta formar una masa lo que sí podemos hacer ahorita oscar si hay algunas personas a inviarnos los saludos para que les podamos enviar los saluditos sí sí claro si ya tenemos 292 personas ya nos están sintonizando y va subiendo muchísimas gracias a todos que que se están tomando el tiempo para vernos verdad y para ir innovando en sus negocios un saludo para la para todas estas personas madeline ramírez para ruth lópez anabella villatoro maría de adames hortensia hernández vero hernández gaby estrada johanna martínez ingrid hernández ofelia sánchez sus y mac vicky hernández margarita peña fiel también para cindy romero maría del carmen aguirre patricia ñúñez también para marleny díaz y neldalam estas son algunas personas que nos están sintonizando luego de vamos a seguir con nuestros saludos vamos a tomar un espacio también para las preguntas ahorita que ya nos van haciendo unas preguntas como la primera pregunta creo que que todos nos están repitiendo podrían los utilizar también levadura instantánea sería el porcentaje o cuál sería la modificación que podríamos hacer ahí sí claro que sí oscar bueno esta es una pregunta que casi en la mayoría de cursos no las nos la han hecho llegar verdad y es que en algunas en algunos sectores de guatemala no sé es muy difícil encontrar lo que es la levadura fresca verdad entonces hay personas que tienen más acceso a lo que es la harina la levadura seca instantánea y claro que si lo pueden utilizar la única diferencia es de que una levadura seca instantánea es tres veces más fuerte que una levadura fresca entonces si nosotros ahorita estamos utilizando un porcentaje de un 2% este 2% lo vamos a dividir dentro de tres el resultado va a ser nuestro porcentaje a utilizar con levadura seca instantánea o para hacerse la más fácil si usted no maneja lo que es porcentajes panaderos verdad entonces si la fórmula la receta le indica que son tres onzas de levadura fresca la que debe de usar y usted tiene únicamente instantánea bueno estas tres onzas las divide dentro de tres el resultado va a ser uno esto sería una onza de levadura instantánea la que usted debería de utilizar y quisiera agregar también por favor con respecto a lo que explicaba en esta ocasión nosotros estamos trabajando lo que es de levadura fresca 0.80 de 11 entonces si nosotros vamos a utilizar levadura seca instantánea sería 0.26 de 11 era lo que si amer lo que hacemos es dividirlo en tres partes y utilizamos esa parte verdad y nos funciona re bien tenemos acá 0.80 de 11 para la receta la cual estamos trabajando hoy con la obra fresca dado caso utilizamos levadura seca instantánea sería 0.26 de 11 que prácticamente es como un cuarto de 11 verdad para las personas que lo ven de esta otra forma 0.26 de 11 o un cuarto de 11 sería si utilizamos la obra seca instantánea si de hecho de hecho esta misma dinámica usted la puede hacer si usted quiere hacer algo inverso verdad si por ejemplo su receta dice levadura seca instantánea y usted únicamente tiene fresca entonces el porcentaje o la cantidad en onzas de la levadura seca instantánea la multiplica dentro de tres y el resultado ya sería levadura fresca bueno tenemos otra pregunta nos están preguntando qué tipo de azúcar estamos utilizando si es la azúcar normal o esa azúcar refinada verdad bueno en este caso usted puede utilizar cualquier azúcar verdad nosotros utilizamos el día de hoy azúcar refinada la diferencia es de que si usted utiliza una azúcar estándar una normal que es más granulada le va a costar un poquito más de trabajo disolver pero es únicamente eso verdad no hay ningún ninguna alteración en el producto final no no ninguno es todo lo mismo la única diferencia es de que con la azúcar granulada va a tardar un poquito más en disolverla ok vamos a pasar nuevamente a mi formulación porque si hay muchas personas que nos están preguntando que veamos otra vez la formulación y les vamos a responder una duda que tienen ahí muchos porque en nuestra formulación tenemos dos libras 8 onzas déjenme decirle que nosotros trabajamos con un 100% que sería nuestra base verdad en este caso nosotros estamos trabajando dos libras y media que eso me equivale a dos libras 8 onzas mis dos libras y media en mi base ok de levadura estoy utilizando un 2% que sería 0.80 si de azúcar un 10% que serían 4 onzas de mantequilla un 40% que sería una libra de leche líquida un 30% que serían 12 onzas y para mi relleno vamos a utilizar un 5% que serían 4 onzas si estamos preparando el curso como ya se los habían dicho antes vamos a preparar un curso donde ustedes vayan a entender todo este tema de los porcentajes para que saquen sus formulaciones ya sea si ustedes no quieren hacer esas dos libras y media quieren hacer 10 libras para que empiecen a utilizar sus porcentajes y puedan sacar sus cantidades exactas para utilizar lo estamos preparando creo que ya va a venir en un par de días vamos a tener ese curso que creo que les va a ayudar bastante verdad entonces sigan ahí cualquier duda cualquier pregunta mándenmela yo la voy a leer aquí y con mucho gusto se la vamos a responder seguimos con ángel por favor sí claro que sí bueno aquí ya estamos prácticamente terminando de amasar para las personas que no cuentan con un cilindro refinador panadero pueden amasar esta receta a mano verdad la única diferencia es de que a mano nos va a costar un poquito de tiempo más o menos aproximadamente de 15 a 20 minutos el poder amasar y conseguir la textura en la masa que deseamos nosotros por cuestiones de tiempo ahorita en este momento vamos a estar pasando esta fórmula esta masa ya en nuestro cilindro refinador y la masa está quedando más o menos así bien así como pueden ver la masa es bastante manejable verdad si nosotros no tenemos en nuestras casas o nuestro negocio cilindro refinador o amasadora podemos seguir amasando alrededor de unos 15 20 minutos vamos a tener un refinado de masa verdad esto quiere decir que nuestra nuestra harina se está humectando y acuérdense que la harina más agua más esfuerzo mecánico estamos desarrollando lo que es el gluten el gluten es una capa transparente que se forma debido a la fuerza que le estamos dando a la masa en el tema de amasado y estamos desarrollando nuestras dos proteínas que mantiene la harina entonces el gluten es la capa que me va a ayudar a retener el gas para que crezca el pan dentro de mi cámara de fermentación y tanto en el oro ok vamos a pasar a cilindrar es correcto bueno acompáñenme vamos a ver el proceso de cilindraje de esta masa sí así y y y y y y y y Y ya está. 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 30 centímetros. y ya está. Y ya está. ya está. Y 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 ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. 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 y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. 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 y ya está. 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 ya está.